Bueno, ¿qué es un plano? ¿Qué es un plano? Ni idea. Un plano es donde se... En el plano está la recta y eso, ¿no? ¿En el plano qué pasa? ¿Qué te hace falta para decir un plano? Para definir un plano. Pues, un punto. Un punto. ¿Y dos rectas? Y dos vectores. Dos rectas, que cada una tiene su vector director. También lo podría definir con dos puntos. También. Me valdría con dos puntos y un vector director. ¿Por qué? Porque de aquí con los dos puntos me saco yo el otro vector director. Dije que no. Y con tres puntos, o tres cuartos lo mismo. Me saco un punto y dos vectores directores. Forma de obtener la ecuación de una recta. Con dos vectores directores y un punto, solo tienes que poner... Vamos a ver... Es lo más fácil del mundo. Y un punto. Tiene... Tiene... Este determinante. Pone los dos vectores. Y luego pone... X, Y, Z, Y, Z, menos el punto. Entonces, si yo te doy por ejemplo. Tres puntos. Aquí te dan tres puntos. Dos, tres, cinco. Uno, uno, dos. Tres, seis, diez. Entonces yo me saco dos vectores directores rápidamente. Por ejemplo, el A, B. Sería este menos este. Pero lo voy a restar a sin. Voy a hacer B, A. Que me sale positivo. Dos menos uno, uno. Dos menos uno. Digo, tres menos uno, dos. Cinco menos dos, tres. Luego puedo coger, por ejemplo, el... El B con el C, por ejemplo. Que sería diez menos dos. Digo, tres menos uno, dos. Seis menos uno, cinco. Y diez menos dos, ocho. Y luego... Un punto cualquiera. Voy a coger el uno, uno, dos. Puedes hacer números más chicos. Eso lo tengo que hacer. Este es determinante. Hay un truquillo que no sé si te lo enseñan. Pero yo te lo enseñé. Para tardar menos. Que no, ve. Espera eso. Es una locura operar. Mucho más fácil hacer. Dieciséis. X menos uno. Menos quince. X menos uno. Es uno por X menos uno. Ahí lo mismo. Seis. Y menos uno. Menos ocho. Y menos uno. Menos dos. Por Y menos uno. Y Z. Cinco menos cuatro. Más uno. Entonces te queda más barato esto. Tarda menos. Si no, tengo que hacer más operaciones que un loco. Queda X menos dos Y. Más Z. Menos uno. Igual a cero. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Como yo tengo. Un problema de inseguridad tremendo. Por lo visto. Yo tengo que comprobar que eso está bien. ¿Cómo comprobar que eso está bien? Yo no puedo seguir. Si no está bien. ¿Cómo? Pues sustituyo los puntos aquí. Si todos lo cumplen es que está bien. Mira. Dos. Menos seis. Menos cuatro. Más cinco uno. Menos uno cero. Uno. Menos dos menos uno. Más dos uno. Menos uno cero. Tres. Menos doce menos nueve. Más diez uno. Menos uno cero. Puede ser plano. ¿Vale? Cosas que tiene que saber de la ecuación del plano. Vamos. Esto es lo que más se usa. Está el papel del bate. Y esto se usa más todavía. El papel del bate. Que es el vector normal. Un vector normal a ese plano. Que es perpendicular. Es este. ABC. ¿Vale? Y eso lo usa. Pero. A tome T. Por ejemplo. El vector normal de este sería. Uno menos dos uno. ¿Vale? Otra cosa más. Del plano. Te pueden dar. Aparte de tres puntos. Te pueden dar un vector normal. Si te dan. Un vector normal. Y un punto. La ecuación del plano E. O sea. El vector normal. ABC. Y el punto. X cero. Y cero. Y cero. Z cero. Entonces sería. A por X. Menos X sub cero. Más B por Y. Menos Y sub cero. Más C por Z. Menos Z sub cero. Igual a cero. Pues te van a pedir. Calcula. Un plano. Perpendicular. Esta recta. Pasando por este punto. Del tirón. No hay que pensar nada. No hay que pensar nada. Bueno. ¿Qué me han pedido? ¿Qué te hace? Te lo hago. ¿Te dan este vector? Sí. Yo qué sé. Dos menos uno cero. Te dan este punto. Tres. Dos. Cuatro. Te piden un plano. Perpendicular. A ese vector. Que pase por ese punto. Entonces yo cojo. Entonces del tirón. Este vector es el vector. Normal que lo pongo aquí. Y pongo el punto. Quedaría. Dos X menos seis. ¿Vale? Que se sabe. No hay que ser. ´mo